Nos hemos venido hasta Santa Ana para conocer a Don Mario, quien a su avanzada edad le sigue metiendo duro al gimnasio. A simple vista, parece un señor de lo más normal. Pero al quitarse la camisa, se convierte en Don Ñeques. Se trata de Mario, un hombre de 66 años que entre mancuernas y máquinas, ejercita a diario su musculoso y definido cuerpo. Ahorita hay mucha gente aquí en Santa Ana, me toman fotos porque ya me conocen que el cuerpo que tengo no es de cualquiera lo tiene, pues es verdad. Don Mario inició su aventura por el mundo de las pesas cuando tenía 22 años. Aunque era pequeño de estatura, su convicción siempre fue gigantesca y nada lo frenó en ese camino a convertirse en un gran fisicoculturista. El dueño del gimnasio me vio porque había crecido, había crecido bastante. Entonces me dijo, mire campeón, me dijo, usted puede competir, me dijo. Entonces gané primer lugar y ahí empezó, ya empezó mi carrera que me gustaba. A sus 66 años, este superhombre dedica hasta dos horas para ejercitarse en el gimnasio, a fin de que su abdomen, músculos pectorales y bíceps estén bien marcados. Y no creerá la dieta que sigue para tener este cuerpo. Yo jamás y nunca he hecho dieta ni competencias grandes. Vaya, mis comidas son las pupusas, plátano frito, huevo frito, frijoles fritos, sope pasta, sope gallina. Y yo también quiero tener un cuerpo definido como el de Don Mario. Así que vamos a seguir su rutina. Don Mario, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empecemos con pectoral. Vámonos, dos. Mañana no se levanta. Un dolor de cuerpo que, mmm, veramos mañana. Y sí, como era de esperarse, fue imposible seguir su ritmo. Su esfuerzo y perseverancia lo han hecho acreedor de un sinfín de títulos. Entre estos, siete a nivel centroamericano. He ganado más de 150 trofeos. Medallas. Tengo como 100 medallas. También tengo este reconocimiento que me dio la asamblea. Hombres y mujeres se sorprenden al ver el cuerpo de Don Mario, quien a su edad levanta mancuernas de 30 libras y en pres de banca hasta 150 libras. Yo lo conocí a él. Él llegaba por la zona donde yo vivía. Yo lo miraba a él bien musculoso. Llegar a esa edad y con ese cuerpo es mi meta. O sea, es un cuerpo que todos queremos. Para Don Mario, la disciplina es la clave para llegar a los 66 años con este atlético cuerpo. Ahora se encarga de entrenar a los más jóvenes para que puedan seguir su ejemplo y así ser unos campeones en la vida. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Elmer Aragón, Código 21.